En ti Señor, en ti confío en ti Dios mío, en ti Señor, en ti confío Sagrado corazón, Dios mío Divino Jesús, escúchame Hoy vengo a pedir tu protección Postrado Señor, vengo a tocar A la puerta de tu corazón Mira que sediento estoy de ti De tu amor divino y celestial Porque es tu sagrado corazón Un inagotable manantial En ti Señor, en ti confío Sagrado corazón, Dios mío En ti Señor, en ti confío Sagrado corazón, Dios mío Eres luz que alumbra nuestro ser Del mundo tú eres la salvación Hoy quiero rendir todo mi ser Ante tu sagrado corazón Ante tu sagrado corazón Mira que sediento estoy de ti De tu amor divino y celestial De tu amor divino y celestial Porque es tu sagrado corazón Un inagotable manantial Un inagotable manantial En ti Señor, en ti confío Sagrado corazón, Dios mío En ti Señor, en ti confío Sagrado corazón, Dios mío Oh, sagrado corazón, Dios mío Oh, sagrado corazón, Dios mío En ti confiamos Sabemos que tu corazón Reinará para siempre Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Que nos salvarás Que nos salvarás Que tu corazón Que tu corazón Siempre reinará Siempre reinará Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Que nos salvarás Que nos salvarás Que tu corazón Siempre reinará En ti Señor, en ti En ti Señor, en ti Confío Sagrado corazón, Dios mío En ti Señor, en ti Confío Sagrado corazón, Dios mío Que nos salvarás Que nos salvarás Que nos salvarás Te darás